Bueno, nos vamos a Uspallata chicos, 8.38 minutos de la mañana, allá está Marcela Navarro, vamos a ir conociendo cuál es el programa de este lunes, en el cual se espera el regreso de miles de mendocinos que cruzaron hacia Chile. Marcela querida, bienvenida, buen día, debe estar frío, acá 6 grados me imagino allá arriba. Sí, sí, está, les digo que bastante frío, nosotros acá con Gerardo estamos súper abrigados, pero no puedo creer, pero el policía que vive en Uspallata está de mangas cortas, yo no puedo creer, pero bueno, cada uno se va adaptando, viste, al lugar donde vive. Nosotros estamos súper abrigados porque la temperatura es muy baja y les cuento que acá se está realizando, frente a la comisaría 23, esto es en Uspallata, se está realizando uno de los controles, cuando uno va para allá, el primero que se encuentra, por lo menos en esta zona, es este control de la policía de Mendoza y están controlando a la gente que viene y a la gente que va. Pero acá tenemos un auto de chicos que vienen de Chile. Hola, buen día, ¿por dónde arrancamos con él? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Ustedes contame, ¿cuándo se fueron para Chile? Nos fuimos el viernes, salimos el viernes a la una y media de la mañana. Y de ida, ¿cuánto tiempo estuvieron esperando en la aduana? Y 14 horas más o menos. Como 15 horas en la aduana estuvimos. ¿15 horas estuvieron esperando? Fueron 20 horas. ¿Van que salimos? 20 horas de viaje. Que decía que no tuvo asistencia en la ruta, ¿cómo es la situación que ustedes pasaron? De hecho, hubieron muchos problemas porque muchos autos se colaban, pasaban la línea amarilla, no había nadie controlando, recién en la aduana, pero antes de eso nada. ¿Ahora cómo está la aduana? Ahora, cuando nosotros pasamos, estaba vacía. Pero no esperaron nada directamente. Nada. Pero se espera mucha gente ahora. ¿Me decías 15 minutos nada más? Sí, a la vuelta fueron 15 minutos. ¿Fueron bien la unificada? Salimos de Reñaca a las 4 menos 20. O sea, por ahora no hay nada de cola en la aduana. Claro, cuando pasamos nosotros no había nada. Llegamos y nos atendieron ahí, de entrada. No nos demoramos nada, fueron 15 minutos, entre los papeles, que revisaron el vehículo y nada más. En relación a lo que vieron cuando iban y ahora cuando volvían, más gente. Hemos hecho el viaje total de Reñaca, bueno, hasta acá en 5 horas. Nada. Muchas gracias. Bueno, eso también tiene que ver con que está bajando por ahora. En la hora de la mañana muy poca gente que ha pasado desde Chile a Mendoza. Sí podemos ver, no saben la cantidad de chilenos que estaban regresando, porque la verdad que en todo el trayecto para llegar acá tuvimos un tráfico bastante cargado en relación a chilenos que están pasando para Chile. Así que lo que vamos a hacer es, bueno, subir un poquito y enseguida les vamos a contar cómo continúa allá el operativo y qué pasa con el resto de los turistas que van y que vienen también. Marcela, muchísimas gracias. Primer contacto, 8 grados de temperatura aquí en el Llano, allá arriba obviamente mucho más frío. Por ahora lo decía este mendocino que venía volviendo, todo muy tranquilo. Pero claro, se espera que en un rato todos vuelvan y se termine complicando la situación en el cruce internacional. Mensajes, 26134444444. Gracias por estar ahí, por ser parte de este Hola Mendoza.